¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Está igual, dado por cinco hombres en el centro del campo y un solo atacante arriba, en lo que tiene toda la pinta de un 4-5-1. Parece que la posesión va a ser el objetivo principal del equipo, ya que es fácil tener la bola con tal cantidad de efectivos de perfil ofensivo y defensivo en el centro del campo. Imagino que los más adelantados de los cinco rotarán para abrir el juego y se cerrarán para defender, jugando los roles de extremos atacantes y defensivos respectivamente. Los jugadores dependerán en buena medida del buen trabajo colectivo y del fondo físico. ¡Y da comienzo el encuentro! ¡Cambio de orientación! ¡Cambia el juego hacia una posición en la banda! ¡Roberts! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡Busca una buena jugada! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Vaya trasiego está muriendo en esta frontal! ¡Sí! He notado que los jugadores están bajando más para recibir el balón. Están complicándole mucho la vida a la defensa. ¡Pero qué bien le pega! ¡Menuda atajada! ¡Le ha pegado bien! ¡La ocasión era inmejorable! ¡Sabía dónde estaba el portero! ¡Pero se la saca de cine! ¡La toca en corto! ¡Métese! ¡Salta con potencia! ¡Qué providencial parada! ¡Aplauden el paradón del portero! ¡Está claro que se lo merecen las atajadas! ¡Bárbara, bárbara! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Intentó la jugada individual! ¡Pero sin éxito! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Cómo la enchufó! ¡Ocasión clara! ¡Ha sido una ocasión clarísima! ¡Clarísima! ¡Es increíble que la haya parado! ¡Balón en largo! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Y puede haber una ocasión! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Qué calidad! ¡Allá va el centro! ¡Prueba el disparo! ¡Abre el campo! ¡Se trastabilla! ¡Una defensa de lo más terril! ¡De la que no se anda con chiquitas! ¡Y tampoco había alternativa! ¡Corre como una bala por la banda derecha! ¡15 minutos para que termine la primera mitad! ¡Ah! ¡Un balón atrás! Ese marcaje lo obligó a retrasar ¡Un balón arriba! ¡Ah! ¡Marcó oportunidad de remate! ¡Hacen lo posible por alejar el peligro! ¡Y ahí va un centro! ¡Eso será de nuevo saque de esquina! ¡La juegan en corto! ¡La mete al área! ¡Menudo disparo! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Siempre fue el más listo de la clase! El delantero ha demostrado una cosa importante, los reflejos. ¡Qué importantes son los reflejos para un delantero! ¡Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido gol! ¡Se adelanta en el marcador! ¡1-0! ¡Han conseguido ponerse por delante por fin! ¡Pero ojo, eh! ¡Lo tienen que dejar margen de reacción! ¡Manda un pase largo! ¡El guardameta la manda lejos! ¡Rami quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡La manda arriba! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Balón para arriba! ¡Qué forma de irse! ¡Menudo pase! ¡Le pega duro! ¡Se fue por poco! ¡Y esa ha sido la última ocasión de los primeros 45 minutos! ¡Estamos presenciando un partido intenso! ¡45 minutos con muchas acciones importantes! ¡Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo! ¡Parecen algo negados de cara al gol, pero están jugando bien, eh! Tampoco han tenido mucha suerte y por eso van por detrás en el marcador Estoy seguro de que aún podrán remontar ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! El Troyes debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar ¡Es un mundo eso, eh! Si resulta tentador irá por el partido contra la artillería, ya lo sé Pero la paciencia, la paciencia es una virtud en fútbol y conviene aplicarla también ¡Roberts! ¡La juega hacia la derecha! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Y consigue recuperarla! ¡Aprovecha el hueco en esa banda! ¡Mete el centro! ¡La manda lejos y no se complica! ¡Y remata! ¡Un poco desviado! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno ¡Hilistad y Reyns! ¡Hilistad y Reyns! Trata de crear juego ¡Corre como una bala por la banda derecha! ¡Bien! ¡Intenta buscar el centro! ¡Buen centro! ¡Allá salta! ¡Cabecea! ¡Centro a la olla! ¡Intenta despejar la pelota! ¡Centro a la olla! ¡El Stactua trata de buscar esa chispa! No están presionando al rival tanto como esperaba. ¡Qué curioso! ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es ahora... ¡Oportunidad de nuevo! ¡Oportunidad de nuevo! ¡Pero el portero se lamenta! ¡Pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! ¡Ahora empieza un partido nuevo, eh! ¡Espero que sea uno más abierto! ¡A este no conviene darle esas facilidades! ¡No hay que reconocer que ha tenido suerte, eh! ¡Ha jugado a la lotería esta semana seguro! ¡Porque el balón se le ha rechazado y él se echa encima para marcar! ¡Felga de hoy! ¡Jaque de centro con empate! ¡Y vuelta a empezar! Se han vuelto a meter de lleno en el partido Pero ahora lo interesante va a ser ver Si son capaces de mantener la intensidad Busca una buena jugada Pierde el vuelo físico Efectivamente, espalda El árbitro decide amonestarle verbalmente Se interpone y consigue alejar el peligro Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena El Stactua trata de crear juego Esa podría haber sido su última ocasión ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban Busca una buena jugada La manda bien lejos Para alejar el peligro Se ha empecinado en abrirse paso Él solito El Troa está jugando con mucha intensidad Tienen que agotar sus recursos Él está de Reims Trata de crear juego Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Optan por retrasar esa pelota Rami Balón en largo Roberts La defensa debe replegarse Se les acaba el tiempo, Carlos Tienen que enviar la pelota arriba como sea El árbitro pita al final del partido Y la multitud Los celebra Terminaron empatados Nadie ha conseguido el gol Que desequiliblara el partido Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? Lo han intentado Lo han intentado Pero ha faltado mayor fortuna Y claridad sobre todo A la hora de decidir Es que no han estado bien en la definición Del mal al menos Podrán pensar Por lo menos por el empate Y termina así el espectáculo Gracias Julio No hay tiempo para más Bueno, mil gracias Carlos